Listo Comienza la acción Después de dos días de inactividad a cuenta de no tener el equipaje Hoy casi todos vamos a pasar travesía Juan Mario todavía no le hago su maleta que le llegará hoy Y ya hay gente dándole la actividad y llegamos aquí y resulta que son hispanos los de la actividad El objetivo es este montecito de aquí La nieve como la de la cordillera Cantábrica La verdad es que la nieve de polvo no la vamos a acatar en Islandia creo yo Eso sí, el paisaje sí que es distinto En la bahía está aquí que se mete hasta Cureiri y Dalvik y no somos los únicos que hemos venido a hacer esquí de travesía De momento son montañas amables Susana así es cantando al gran rafael para javier y santos esto tiene más tamaño de lo que parece porque allí van unas personas que han salido un poco antes que nosotros y ya se ve que están lejos hemos decidido atacar un poco la pendiente aquí hacia la izquierda y luego ya por el lomo hacia la cumbre ahí vamos progresando por la palita y disfrutando del día la segunda vez que vimos el helicóptero y no sé qué anda si hay gente que hace el yeski o qué ese helicóptero es de el yeski bueno parece que se estira un poquito está bonito está bonito muy bonito aquí ya sale nieve algo más dura y para los flanqueos vamos a poner cuchillas ya estamos en la cumbre y siguiendo para el norte Groenlandia no sé lo con el andia o el andia para allá pero el andia con lo que ocupa también seguro que tocas con el andia y aquí llega el resto de compañeros ahí vienen los pros si a ver es que pedazo bahía o fiordo que sería esto que hace aquí y allí hay un islote y aquí en medio también hay algo la hoja que estamos el tiempo nos lo permite o el tiempo hay viento si queréis comer yo disfrutaría de este momento porque va a ser el mejor día mañana dicen que viene malo ¿verdad? mañana ventisca el equipo ya listo para bajar nos hemos juntado hasta el cojiente de Bilbao Que vengas hasta Islandia y Zasca Dale, venga, dale Venga, quiero unos giros continuados Juan Javier Ahora que ha soltado el lastre, no quiero yo Si, si, como loco Gracias por ver el video 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 Y ahí vamos Allí se ve el video Y se ve el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video He despejado Y se ve el video ¿Ya? ¿Qué son de aquí? Y la verdad Y la verdad es que la visual Que se ve el video Que se ve el video Que se ve el video Yo también me he quedado a pecho Eso sí, pero un microsegundo ha sido Que se ve el video Y 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 se ve el video Hoy cambio de vertiente Hemos cruzado a otro fiordo Y Hemos elegido otro monte Que es típico también de travesía Y ya Ya se ve que ha venido gente Bueno, de hecho Ya les vemos Dándole por ahí Hoy que es el cumpleaños de Juan Mari Otro día más empezamos a hacer travesía A nivel del mar Y con olor a bacalao en salazón En el ambiente Ahí vamos Ahí vamos Aquí vamos Con olor a bacalao Sí Que se respira en el ambiente En el ambiente Bueno y según el parte Va a ir empeorando a medida que avance el día Y aquí vamos buscándole El paso No hay tanta nieve como la otra vertiente Esto es orientación oeste Esto es orientación oeste Ya se ha levantado el viento Y tiene pinta de que va a ser toda la subida así Incluso más Empieza a soplar fuerte Aquí vienen los azules Sí De momento Cuatro azules Esto ya no es lo de ayer Olvida ¿Te ha volado la bolsa? Típico Típico Aquí hace un pequeño circo Y ya estamos viendo a ratos Como se levanta la nieve en las crestas El ruido de las cuchillas lo dice Tom Hoy toca cuchillar Hasta aquí hemos llegado La cumbre Esta hay Pero el clima no está para bromas ¿Cómo está el clima, eh? Y la gama es de 27 años Íbamos a cantar el Sorionaxuri aquí a Farmari, pero no está lo mismo para bollos Ya estamos, venga Cuando perdamos altura se notará ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. Y colorín colorado, esta travesía se ha acabado. Y 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 colorado, esta travesía se ha acabado.